La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La llaman ahí ante los canteros que venían al otro día A los canteros había que darles de comer Y allí no había absolutamente nada Se levantó a las tres de la mañana, bajó a la cuadra, pinchó un jato Sin absurdo a nadie, ella solita, le peló y les dio de comer a los canteros En ella veo yo determinación, es decir, que tenía un carácter que no sé si habré heredado yo algún día, no lo sé Yo nazco en Güemes, estoy viviendo ahora desde hace 30 años en la misma casa donde nací Pero después de recorrer, pues bastante mundo y como cura que soy, pues cuatro parroquias diferentes Que ahí van a nacer diferentes, en algunas de ellas, diferentes familias sociales Entonces, uno de los aspectos más importantes de mi trayectoria Fue que a los ocho años mis padres cerraron la casa Lo dejaron todo y emigraron con cinco criaturas de aquí a Cataluña Cinco criaturas de seis a catorce años Entonces, en Cataluña se abre una vía totalmente nueva Y la vía nueva que se abre en Cataluña no es fácil entender Porque de Cataluña nos suena siempre lo peor El idioma, el separatismo y todo eso, ¿no? Más allá que todo eso, hay un gran pueblo Donde yo le debo en gran parte pues lo que he podido ser y he podido hacer Para mí supuso los tres años que estuve en Tresviso Pues una cultura de abrir horizontes juntamente con el viajar por otros países Siempre fotografiando en diapositiva y captando lo que veías Y no guardarlo para uno mismo, sino transmitirlo a los demás He estado veinticinco años en un barrio obrero de Santander Que conoceréis todos Y si no lo conocéis, merece la pena conocer la historia El barrio San Francisco Es una segunda familia mía Lo mismo que a Tresviso, pero El barrio San Francisco con una gran lucha social que se desarrolló Que terminó cansados de promesas de ayuntamiento, de ministerios Y entonces empezamos a reurbanizar el barrio nosotros mismos Y llegamos a ocupar locales por el precio Valorados por el precio de todo lo que habíamos hecho nosotros Y lo primero que se hizo, crear una escuela popular Un 15 de abril con 44 niños en un aula Dirigida por un maestro joven que todavía no tenía plaza Lo unido de mucha gente puede llegar a crear unas utopías Y convertirlas en realidad Esa ha sido otra gran familia mía Y la última hora es la que estoy viviendo y experimentando en Güemes Yo estoy viviendo en la casa donde nací Y yo suelo decir a la gente Después de haber creado un albergue muy popular La misma casa familiar se ha convertido en un albergue No solamente de peregrinos, sino de gente Aquí hay algunos que lo habéis utilizado La gente joven, gente adulta Actividades recreativas, proyecciones, todo tipo de actividad Y entonces ese albergue Que se ha convertido como una casa común de mucha gente En estos momentos tiene una faceta muy importante Que es la acogida a peregrinos Hicimos la última intentona que era hacer queso Nunca habíamos hecho queso Mi madre hacía de vez en cuando un poco de queso fresco Y cuando alguna huelga de la leche Hicimos unos cuantos quesos de nata Y pero no teníamos ni idea Pues a base de tirar muchos quesos De probar y de probar Hicimos una quesería pequeñita Sería 5 por 6, unos 30 metros cuadrados Y allí calentábamos la leche Con unas de esas de butano por debajo Para llegar a pasteurizar Y una camaruca pequeña Y allí empezamos Mandamos el queso de brin A un concurso de estos de quesos Y salió con una medalla de plata Y bueno, pues entonces empezó Esto todo es una bola que va creciendo Y al final pues Ahí estamos Yo ya me jubilé a los 54 Ya tengo a mis tres hijos allí colocados Y a mis cuatro sobrinos Creo que puedo estar contento y orgulloso de ello Y después que me he jubilado pues Me he hecho cargo de una asociación de mayores Que tiene unos locales estupendos Y ahí tenemos todo tipo de actividades Y la que más me gusta es el teatro Me gusta hacer teatro ¿Qué quieres que os diga? A mis años nunca lo pensé Vivir intensamente el presente Y el futuro yo creo que Hombre, lógicamente hay que luchar Para que sea un futuro mejor Pero que no nos obsesione el futuro Futuro es un devenir también El presente hay que lucharlo Con toda dignidad Con toda dignidad No te olviden de los que nos akamos No te olviden de que no te olviden de ésta Pocahía, pero debajo de lasake Teó세�ин Gracias.